con el tiempo real, entonces este graba y luego se ve la imagen a tiempo real. Aquí tenemos unas opciones de grabar por una región de pantalla, que sería un trozo de pantalla, o a pantalla completa. Esta es importante porque es en opciones de vídeo. El por defecto viene con este que es mi ProShow Video 1. Con este nos va a grabar muy lento y se ve el cursor pasar muy lento y la calidad muy mala. Entonces yo he probado con varios, con todos estos, y el que mejor resultado da es este, con autoajustos. Autoajustos desde aquí. Otras opciones que tenemos son las opciones de cursor. Pulsando aquí, grabaría con el cursor, con este que veis, que ahora da vuelta. Si pulsamos aquí, grabaría con este cursor que lo lleva por defecto. Aquí él tiene algunos más, pero que ya veis que si os gustan, pero vamos, a mí personalmente no me gustan. Y aquí tiene la opción de si tenéis cursores o bajáis cursores que os gusten y lo podéis incorporar. A mí personalmente me gusta con este. Si habilitamos esto, podemos grabar con un circulito de menor o mayor volumen, como queráis. Aquí tenemos la opción de elipse, cuadrado y rectángulo, tanto como la opción de cambiarle el color del circulito. Aquí es importante también, aquí él por defecto viene para no grabar audio. Entonces, marcamos esta para grabar con el micrófono. ¿Vale? En programas, esta no la tiene marcada, que es para que se minimice cuando le damos a empezar a grabar. y esto es lo más importante. Luego tenemos otras opciones por ahí que ya lo vais viendo poco a poco. Esta, por ejemplo, que es para añadir cositas. Pero vamos, esto si luego lo montáis con el Camtasia, tiene bastante más opciones. Esto es para editar texto aquí dentro. Se editaría el texto, lo que quieras. En fin. Desde aquí, editaría la transparencia también para cerrar uno o para cerrar los tres que tengo abiertos. Y alguna cosita más, pues también tiene la opción para convertir en SVF. En fin, algunas cositas que os pueden interesar. Bueno, espero que os guste. A mí personalmente he llevado tiempo buscando para poder grabar con mi propio cursor. Y este tiene muy buena calidad y tiene esa opción también. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.